En el tercer nivel, entonces, en el nivel reglamentario de esa terapia de normas que ya le están viendo aquí, vamos a encontrar al reglamento que ha sido dado mediante un decreto supremo. Más allá de las discusiones constitucionales que se dieron en su momento respecto a que no se estableció con exactitud la vigencia de la ley 28.015 y su compendiación diríamos con el decreto legislativo 18.6, tenemos que a la fecha lo que sí se viene discutiendo es porque en materia laboral todavía seguimos con un esquema para aquellos que entraron a tener una relación laboral antes del decreto legislativo 18.6 y para los que entran a partir de la nación de esa ley. Vamos a ver más adelante cuando toquemos los aspectos laborales de la ley. Entonces, ese es el marco legal con el que contamos ahora. Como mencioné, sucede que a estas mil y pequeñas empresas se les ha dado facilidades desde hace muchos años y eso es algo que también se critica, el hecho de que con estas leyes se haya ya perpetuizado, porque no se dice hasta cuándo tendrán esas facilidades. Es más, en el aspecto elaborarse esa mención a que ya es de forma permanente el régimen especial laboral que se ha creado en la ley. Bueno, pero entonces ahora contestemos qué es la MIP, o sea, qué significan esas siglas, porque ustedes no habrán escuchado otras veces, PIMES, MIPES, con S, PIMES, ¿no? Y entonces, ¿qué utiliza propiamente la ley? Encontramos que MIPES significa, de acuerdo a la ley, micro y pequeña empresa. Sucede que teníamos una confusión con PIMES que se manejaba antes, porque antes teníamos beneficios incluso para creación de figuras distintas como eran micro, pequeñas y medianas. Pero ahora solamente tenemos la categoría de micro y pequeña empresa. Entonces, aquí la ley sólo utiliza cuando incluso va a hablar de empresas en plural acogidas a este sistema de las MIPES y no va a utilizar el agregado de esto, o sea, las MIPES. Hablamos de las MIPES. Pero el concepto no nos da la misma ley. ¿Cómo conceptúa la ley a las MIPES y pequeñas empresas? En principio, como les mencioné, no hay en la constitución una definición de empresa, pero la definición que todos manejamos, y ustedes como administradores, mucho más, es que empresa es la confusión de capital y trabajos, que genera como resultados la producción de bienes o la prestación de servicios. Este es el concepto que manejamos de empresa. Y entonces, cuando la ley define la micro y pequeña empresa, lo ha hecho de la forma siguiente. Unidad económica constituida por una persona natural o jurídica. Fíjense, persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente. Significará que la ley no nos está diciendo cómo debemos constituir, porque nos está indicando que podrán ser MIPES, 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 perdón, MIPES, sin agregarles, podrán ser MIPES, aquellas personas naturales jurídicas que desarrollen actividades empresariales. Luego nos dice que tienen como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. Y entonces, si queremos ya nosotros entrar a los tipos de personas jurídicas que existen de acuerdo a la legislación vigente para desarrollar actividades empresariales, vamos a encontrar que podemos hacer uso de la ley general de sociedades o la ley de empresa individual de responsabilidad delidad para conseguir una empresa como persona jurídica. Pero fíjense que nos decía la ley que también podría ser una persona natural. Y en efecto, ustedes saben que en la práctica sin entrar a ver el tema de MIPES, nosotros tenemos que podemos desarrollar actividades empresariales como persona natural o como persona jurídica. Como persona natural, cuando conducimos un negocio, un personal, sacamos nuestro ruta en SUNAD y desarrollamos actividades empresariales como persona natural. Como persona jurídica lo haremos entonces optando por alguna de esas modalidades. Al amparo de la ley general de sociedades podremos constituir sociedad de responsabilidad limitada, sociedad no misma cerrada o una sociedad no misma común. Al amparo de la ley de empresa individual de responsabilidad limitada constituiremos una empresa individual de responsabilidad limitada. ¿Y cuál será la distribución entre crear una persona jurídica o desarrollar actividad empresarial como persona natural? La distinción grande que vamos a encontrar es la responsabilidad que se va a generar como consecuencia de las actividades de desarrollo de la empresa. Pero en principio, a ver, veamos qué caracteriza a cada tipo de persona jurídica que hemos mencionado. Encontramos que en la EIRL, en principio de responsabilidad limitada, existe un titular. O sea, una sola persona constituye su persona jurídica. Valga la pregunta. Es una voluntad unipersonal. En el caso de que tenga obligaciones, va a responder con el patrimonio de esas personas jurídicas que han creado. O sea, de la EIRL y no va a responder el titular. En el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, estamos ante una forma societaria en que los socios dan aportes y la empresa, esta persona jurídica, sociedad de responsabilidad limitada, va a responder por sus obligaciones solo hasta el límite de su patrimonio. Es decir, no responderán los socios. Igual en la SAC. En la SAC tenemos acciones. Bueno, ya saben ustedes, la SAC con la acción de esta nueva ley general de sociedades que se dio en el año 97, fue la figura novísima que tuvimos, la cual permitía pues ya que desde dos personas, porque antes cuando eran dos, solamente podían constituir sociedad de responsabilidad limitada. Entonces ahora ya tenían la posibilidad por haberse creado la SAC legalmente, es decir, haberse creado esa nueva figura, constituir una SAC, que siempre se ha considerado la sociedad anónima como con mayor nivel que una sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, en la SAC encontramos desde dos accionistas hasta 20. La gran atracción de la SAC para lo que constituyen empresas, bajo la modalidad de persona jurídica, es que permite que se investigue del director. Eso es, que la gerencia va a desarrollar las funciones que en una sociedad anónima normal, la despliega el director. Y luego la sociedad anónima que ya conocemos, ¿no? Que esa sí puede tener una gran cantidad de accionistas. El punto que les mencionaba que debemos manejar, cuando esas empresas de las que estamos hablando, sea persona natural, o sea, las personas jurídicas que hemos visto, podrán ser migra. Cuando reúnan esas características, pero concurrentemente, ¿qué significa concurrentemente? Que no es que solamente reúnan una de las características, tienen que reunir ambas de las características. ¿Será migra empresa aquella empresa que tenga de 1 a 10 trabajadores y que además tenga niveles de ventas anuales con un máximo de 150 UIT? Y en el caso de pequeña empresa, número de trabajadores de 1 a 100 y niveles de ventas anuales máximo 1.700 UIT. La ley y el reglamento se han preocupado por desarrollar en extenso cómo establecemos este límite de trabajadores y ese límite de ventas anuales. Así nos dice que para establecer el número de trabajadores lo que tenemos que hacer es sumar los trabajadores que haya tenido la empresa en cada mes antes del mes en que se está inscribiendo como micro o mediante o pequeña en cada mes. Y en el caso de las ventas, en el caso de las ventas lo que se va a hacer es tomar las declaraciones juradas mensuales de los pagos de impuesto a la venta, sea que se esté en el régimen general, en el régimen especial o en el RUS, tomar las declaraciones mensuales, sumarlas y dividirlas entre dos. En el caso anterior también, sumar a todos los trabajadores y luego dividir entre dos. Y allí podremos decir si entramos como micro o como pequeña empresa. Ahora, ¿cómo hacemos para constituir propiamente y luego para que funcione ese amigo? Estábamos viendo que lo podemos hacer como persona natural o como persona jurídica. Si ya nosotros tuviésemos una empresa funcionando, diríamos que hemos dado el primer paso, o sea, podríamos ya haberlo constituido, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos interesará? Seguir los otros pasos para funcionar. Pero antes de seguir los otros pasos, tenemos que acceder a un registro. El registro se llama RENIPE y está a cargo del Ministerio de Trabajo. 거 아니야. atacó total. el delayed irre greet. Entonces, nos vea que no hay conectividad, ¿qué es el inch puede kirch baby que tiene un errorчик. Y aunque se llama, en el caso de meter de tengo unゃ inicial o menor, no sé cómo